Les contamos de lo que ocurre en Colombia. Estamos en las instalaciones de Claro. Ellos han hecho la invitación a varias entidades. Por FENASCOL participó Henry Mejía, director general. Además, participaron representantes de Equilátera y de la Cámara de Diversidad. Estos representantes compartieron en un foro dedicado a la diversidad e inclusión. En este evento, la participación de FENASCOL se centró en cómo desde Claro han aportado a romper las barreras comunicativas de las personas sordas a través del servicio Servir. Los dejo con imágenes de esta participación. Estamos con una invitada a la que le haré algunas preguntas. Preséntate y cuéntanos de la organización de la que vienes. ¿Qué función cumple? De Equilátera, firma de consultoría en temas de igualdad de género, diversidades e inclusión. El objetivo de Equilátera es la inclusión social. ¿Qué aportan ustedes para que eso se logre? ¿Qué aportan ustedes para que eso se logre? Bueno, gran pregunta. Mira, para nosotros desde Equilátera, nuestro aporte es, uno, elevar conciencia, que las empresas y las organizaciones comprendan la importancia de gestionar diversidades humanas, equidad de género para la inclusión. Y entre los casos de FENASCOL, pues para los temas de diversidades por capacidades diferentes. Entonces, dos, buscamos que todos los equipos líderes de las organizaciones y de las empresas empiecen a formarse en un liderazgo incluyente que les permita contribuir a que la cultura sea cada vez más incluyente. Y tres, consideramos absolutamente necesario que para elevar conciencia tenemos que hacer diagnósticos para comprender por dónde van los sesgos. Dos, formar al personal. Y tres, hacer un camino real de transformación. Perfecto. Ellos son un gran ejemplo. Ojalá otras entidades se animen a realizarlo. Muchas gracias por participar en esta entrevista. A ti. Y muchas gracias a FENASCOL por darme esta oportunidad para poder presentar lo que hace Equilátera, que además comprendemos perfectamente que somos dos organizaciones que podemos trabajar conjuntamente porque buscamos caminos similares de inclusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!